Hola chicos, hoy os voy a enseñar a hacer el mantenimiento básico de un aire acondicionado o split Recordad que en la descripción tenéis como hacerlo paso a paso, así como las herramientas utilizadas y el tiempo aproximado ¡Dentro vídeo! Antes de empezar os voy a explicar brevemente lo que vamos a hacer El mantenimiento básico de un aire acondicionado o split es aquel que debéis de realizar aproximadamente cada mes, mes y medio dependiendo del uso que le deis Y consiste básicamente en la limpieza del filtro, la unidad interior y comprobar que la bandeja que recoge el agua no esté atancada y saque el agua por el tubo exterior Próximamente haré un vídeo de un mantenimiento más extenso donde desmontaremos toda la calcasa de la unidad interior, la evaporadora y la turbina para poder limpiarla Lo primero que debemos hacer es desconectar el aparato y si tenemos la posibilidad lo desenchufamos de la corriente Una vez hemos desconectado el aparato vamos a abrir la pestaña de la unidad interior desde los laterales Hacemos fuerza y levantamos Normalmente se suelen abrir como el que he mostrado, hay otros aires acondicionados o split que en lugar de tener la puerta aquí Tienen como una pestaña que tendréis que pisar hacia atrás y accederéis a los filtros, en esa misma capa accederéis a los filtros Normalmente suelen ser todos así Como veis, aquí están los filtros de nylon, veis que tienen una pestaña que van apoyado, los levantamos, es la pestaña esta, la sacamos y retiramos uno y el siguiente Aquí podéis ver lo que yo os hablaba antes, la calcasa de plástico de la unidad exterior, la unidad evaporadora que es como un radiador Y la turbina que estaría aquí dentro, en un mantenimiento más extenso, aprovecharíamos para lavar bien todo lo que es la calcasa y la turbina Ahora traemos los filtros y los lavaremos con un chorro de agua, como veis los míos están bastante limpios, no era cuestión de enseñaros los sucios Una vez lavados, dejamos secar los filtros Como detalle importante, si vuestro aire acondicionado tuviera otro tipo de filtros, que no son como estos de nylon Tenéis que tener en cuenta que hay aires acondicionados, que llevan filtros anti olores, que son de carbón activo, y os voy a poner una imagen por aquí arriba Estos no se pueden mojar, tan solo se deben de sustituir Y filtros anti polen, que estos los reconoceréis porque son de un material textil Mientras se secan los filtros, vamos a aprovechar para retirar el polvo de la calcasa y la unidad evaporadora Esto lo podéis hacer bien con un aspirador de mano o con una brocha bien limpia Pasamos para retirar los restos de polvo Para limpiar los plásticos y la unidad evaporadora, con una valleta y un poco de líquido desinfectante, le damos por el exterior Os voy a dejar en comentarios un par de líquidos que venden para aires acondicionados, que va muy bien Una vez bien limpia, por último, con un palillo de las orejas, aprovechamos para limpiar las guías donde van introducidas los filtros Ahora que ya tenemos la unidad limpia y los filtros secos, los colocamos fijándonos que las pestañas nos queden hacia el exterior Introduciéndolos en las guías, veis, hasta el final y hacemos coinciden las pestañas con el frontal ¿Veis, chicos? Así Fijaros bien que las pestañas, hay tres pestañas, son dos pestañas y esta pestaña del plástico tiene que coger el filtro ¿Veis, chicos? Y el otro exactamente igual Ahora cerramos la tapa del aire adilicionado Y conectamos el aparato En la unidad exterior, comprobaremos que los silent block, que son los tacos de goma que aguantan y hacen que no vibre la unidad exterior, estén en correcto estado y bien apretados y que la manguera que extrae el agua de la unidad interior, no esté obstruida Para ello, soplaremos en el extremo de la manguera, comprobando que el aire pasa perfectamente Por último, si nuestro aire acondicionado tiene el modo clean, lo activaremos hasta que la pestaña negra de arriba desaparezca Lo tenemos que dar directamente al botón clean Veis que arriba salió una flecha donde, cuando desaparezca esa flecha, ya podemos apagar el aire Y nada, chicos, ya tenemos nuestro aire acondicionado limpio y funcionando Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros Os voy a dejar por aquí una tarjetita, donde podéis ver más reparaciones del hogar que os pueden suponer un gran ahorro Venga chicos, hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós